Entonces, de lo que se trata es de que cualquier lanzaroteño, ante tanto cambio como al que estamos sometidos en estos momentos, pueda en cualquier momento, a fecha actualizada de diciembre de 2017, tener una noción de ahora mismo por dónde nos estamos moviendo en cifras, como bien dice la publicación, lanzarote en cifras, en cifras por dónde nos movemos, en qué situación estamos, un poco para plantearnos también cuál es la realidad de futuro y para poder hacer un análisis de nuestra situación actual y previsiones de futuro. Gracias.